Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Continuando con el tema Lanshine y los diferentes casos de usuario, vamos a hablar hoy de los chatbots. Los chatbots es uno de los más comunes casos de usuario que tenemos no sólo con Lanshine, pero cuando trabajamos con LLMS. Son muy usados, al igual que también las herramientas de Q&A, y estos son posiblemente los dos casos de usuarios más comunes de uso cuando estamos interactuando o cuando queremos crear una aplicación en la que tiene un componente que es un LLM. En principio, como bien sabréis, un chatbot al final es una conversación, una interacción con un LLM en la cual tú haces unas preguntas y el chatbot te responde. Hay una serie de componentes principales, como puede ser el usuario, que es el que hace las preguntas, y luego tenemos el LLM que te las responde. Podemos tener una memoria donde principalmente es esencial tener una memoria, aunque se puede hacer sin ella, lo que pasa es que tiene una serie de inconvenientes, y luego tenemos una serie de componentes que pueden ayudar al chatbot a darte unas respuestas especializadas en un tema concreto. De esto, la parte de retrieval, que llaman aquí, haremos un tema especial, un vídeo especial solo para esta parte, porque es bastante importante, y bueno, esto es lo que le da al final lo que llaman el RAC, la parte RAC, de retrieval augmented generation, que al final es tomar información que no está en el sistema, no está en el LLM, para ayudar al LLM mediante contexto o con esta información adicional, que refine la respuesta que te va a dar, porque bueno, como bien sabéis, los LLM están entrenados a una fecha, y bueno, a esa fecha hay una información disponible, y también es cierto que los LLM están entrenados para una serie de tareas y con una información muy vasta, pero obviamente no contienen todos los detalles, por ejemplo, de un tema muy concreto, muy específico, como podemos ver, como veremos más abajo. Le puedes especializar al chatbot o al QA System en un tema muy concreto, y que, bueno, pues que vamos a tomar todas las ventajas y las capacidades que tiene un LLM, y con una información muy concreta, de un dominio muy específico, pues especializamos a ese chatbot, a esa máquina, a ese componente IA, en responder preguntas sobre un tema que nos interesa. Bien, entonces, os he preparado este notebook como es habitual, os doy la información relevante, los links relevantes, aquí vamos a ver también una herramienta que también recomienda, o al menos hace referencia en LaunchChain, que es Tabili, que es un buscador, como pueda ser el Dactago o Google Search, pero que está especializado en búsquedas para LLM y en RAC. Veremos también, es, bueno, es una, pues crearte una cuenta de forma gratuita, con lo cual, es una cosa que puedes hacer, pero también lo podrías hacer, como te digo, con el Google Search o el Datago, que estos serán cosas que veamos en su momento también en otro vídeo aparte. Bien, instalamos las librerías que necesitamos, el tema del locale, conectamos al Drive, tomamos las keys que necesitamos de OpenAI, volvemos a trabajar con OpenAI, en esta parte, en estos vídeos estamos siempre trabajando con OpenAI, con el GPT 3.5 Turbo, cargamos las, importamos también las librerías que necesitamos de LaunchChain y creamos el chatbot, ¿no? La clase chat OpenAI y la importamos de LaunchChain Community, aunque como veis, downwarning, esto está cambiando cada dos por tres, depende cuando ejecutéis el notebook o cuando sigáis el tutorial en vuestro entorno, mirad a ver si esto sigue ahí, porque ya están avisando aquí de que va a ser removida de esta versión de LaunchChain Community que tengo. Bien, en los chatbots tenemos tres principales roles. Uno es el sistema, que digamos que es el que oversees, ¿no? El que está manejando la situación, lo que es el chatbot, digamos, como la metadata del chatbot, ¿no? Entonces, hay tres tipos de, estos tres tipos de roles, los cuales pueden tener tres tipos de mensajes, ¿no? Entonces, una vez que cuando tú inicializas el role, le puedes decir, pues, con un mensaje de sistema, con un prompt de sistema, qué es lo que va a hacer el chatbot, ¿no? Le puedes dar una sentencia general, como la que le estoy dando aquí, o le puedes dar algo bastante más especializado, como decirle, eres un chatbot que está especializado en medicina o en cirugía o algo así, luego, pues, le tendrás que introducir una información adicional del tema, aparte de la que ya puedas saber por el entrenamiento que ha recibido el LLM, y, lo dicho, le puede ser una sentencia general o algo bastante más concreto. Si no pones nada, él toma un mensaje por defecto, ¿no? Y, entonces, en este caso, vamos a ver, en la parte de prompt, puedes ponerle un placeholder para introducir los mensajes. Estos mensajes pueden ser mensajes individuales o, como veremos más abajo, puede ser un buffer de mensajes, que es lo que llamamos, lo que hemos visto aquí, la memoria, ¿no? Bueno, creamos la cadena, el chain, e invocamos, ¿no? Esto, bueno, aquí le he transformado uno de los ejemplos que vienen, los he ido tomando de varias partes, de la documentación de la unchain, de otra información que he ido encontrando por ahí, y aquí le pido al, ahora vamos a ver uno de los principales, no de los principales, es uno de los problemas que hay, que es por lo que es un, el chatbot, hay que, hay que transformar el chatbot de un sistema sin estado a un sistema con estado. O sea, le le mire cada vez que le haces una pregunta, pues él te la responde, pero si no le das el contexto de lo que ha pasado anteriormente, pues él te va a responder otra vez a la siguiente pregunta, como si no hubiera pasado, como si no hubieras preguntado nada antes, ¿no? Porque son sistemas sin estado, ¿no? También pasa con, no solo cuando estás utilizando un chatbot, en cualquier otro de los, de los usos que estamos haciendo con los, con los, con los, con los LLMs, esto pasa lo mismo. Cada llamada, cada invocación a la, a la generación de, 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 o la predicción en un LLM es una llamada única y sin conexión con la este, con la anterior. Con lo cual hay que darle una serie de información o crear una, una, un buffer o una memoria, o una caché, como lo queráis llamar, para que esa información le sirva al, al, al LLM para entender qué es lo que está pasando. Como podéis entender también, esta, esta caché o esta memoria no es ilimitada, o sea, tienes que tener en cuenta siempre cuál es la ventana de contexto de, de entrada que tiene, o sea, o el, o el máximo input de entrada que tiene el LLM para que puedas manejar una ventana adecuada. O sea, también es cierto que cuando estás interactuando con un, con un, lo mismo que pasa con un ser humano o con, en una conversación, pues haces varias preguntas y puede que estás llevando un tema y puedes que estés especializando la conversación hasta un punto determinado, vas refinando la conversación, pero obviamente, a lo mejor cuando has empezado la, la conversación estás preguntando por un tema muy general y luego llegas a un punto en el que estás preguntando por un tema muy específico. Entonces, al LLM, ya la pregunta que hiciste hace 10 preguntas no le, no le, no le sirve para nada porque ya estás llevando la conversación hacia un punto en el que necesita un contexto mucho más refinado para darte una respuesta adecuada. Esto pasa también en una conversación. Tú inicias por un tema, lo inicias muy general y luego vas refinando con preguntas hacia el especialista o hacia el médico, hacia lo que sea, hasta que llegas a un... Es lo mismo que hablar con alguien que va a hacer una reparación. Tengo un problema con las tuberías, te empiezas a refinar el problema hasta que llegas a definir que el problema lo tienes en tal punto de la casa y se ha debido por eso o de donde sea. Bueno, entonces lo que vemos aquí en el primer ejemplo es que invocamos al chat, le pedimos que haga la traducción de una respuesta y él no la da, ¿no? O sea, ah, perdonad, se me olvidaba. Entonces, había tres tipos de prompts o tres tipos de mensaje. Uno era el de sistema, otro era el del humano, este es el del usuario y el otro es el del LLM que te responde, que es el iMessage. Tenemos el HumanMessage, el SystemMessage, que lo veremos ahora, y el iMessage. Entonces, cada uno de estos, pues es el texto o la pregunta, la respuesta que te da los diferentes roles que hay dentro del sistema. Entonces, vamos a imaginar que el sistema es, digamos, la metadata del chatbot, el iMessage es el LLM y el Chain, o sea, y el HumanMessage es el usuario, ¿vale? Entonces, aquí le pregunta, inicializamos el LLM, en esta query después le pedimos que haga una traslación, aquí veis lo que está traduciendo, I can live snowboarding, o sea, me gusta el snowboard y, bueno, lo traduce ahora el man correctamente. Entonces, aquí le vuelves a hacer una pregunta con un HumanMessage y le dices, ¿qué acabas de decir? Y, bueno, él te va a responder como que no, bueno, con una respuesta nueva porque para él la pregunta anterior ya no existe. O sea, él no tiene conciencia del LLM, no te lo tiene porque, como os digo, es un sistema stateless que no tiene constancia de lo que ha pasado en la llamada anterior. Entonces, podemos, una cosa fácil y rápida para hacer es en el mismo mensaje por darle el contexto, ¿no? Aquí le preguntas la pregunta inicial, este es lo que ha respondido, y le vuelves a hacer una segunda pregunta. Entonces, como veis, aquí en el segundo, en esta invocación ya está dándote una, dice lo que he dicho, es Ich liebe Snowboarden, que significa que me gusta el snowboard en alemán. Bueno, entonces, para manejar este problema, lo que se hace es crear un buffer. Puedes hacerlo de varias maneras. Ahí os he puesto un link en la parte de arriba del Notebook, en la que Lancia recomienda hacer determinadas cosas y cómo manejar el buffer de memoria, cómo puedes luego trabajar con él. Y lo que os decía antes, tenéis que tener siempre en cuenta cuál es el input máximo que va a tener el LLM, porque, claro, si le mandas todo el chat, todo el buffer de memoria, pues al final te vas a consumir el input, o sea, la ventana de contexto que tiene el LLM, y no te va a poder responder, o va a dar un error, o incluso, bueno, pues te va a dar una respuesta muy corta, porque no tiene más capacidad para responder. Esto se está tratando en algunos modelos, pues en tener una ventana de contexto gigantesca, como puede ser el Cloud, que lo vamos a ver aquí también, los modelos de Antropic, como una parte para hacer un tema de darle contexto a un chatbot, y otros, pues lo están haciendo, manejando la memoria, lo que es relevante y no es relevante para cada pregunta. Entonces, aquí repetimos el ejemplo, lo que creamos es un objeto utilizando el chat message history, y aquí, pues manualmente, esto se puede obviamente automatizar, pues puedes ir añadiendo a la historia, al bot, esto al final es una lista de mensajes, no es nada del otro mundo, entonces aquí añades un mensaje de usuario al buffer, invocas, aquí el elemento de contesta, añades la respuesta al chat history, le vuelves a crear otro mensaje de usuario, y vuelves a invocar el LLM, o sea, le vuelves a hacer otra llamada, como veis aquí, ya hemos cambiado, en vez de mandarle el pron de usuario, pues lo que estamos mandándoles el chat history, los mensajes del chat history, y lo mismo, aquí te vuelve a responder correctamente, teniendo en cuenta la pregunta inicial, o sea, no es que se acuerde, sino que como le has dado el contexto de lo que le habías preguntado antes, es capaz de responderte adecuadamente. Bien, otra de las cosas que se suele hacer, esto es lo que tiene en común con los QA tools, con las herramientas de preguntas y respuestas, es los retrievers, los retrievers, pues al final es buscar información, que pueden ser documentos que tienes en un data lake, URLs, JSON files, pandas data frames, puede ser también información que tienes en bases de datos, hay múltiples herramientas, fuentes a las que te puedes conectar, APIs también, pueden ser también buscadores, como lo veremos abajo, entonces todos estos retrievers, lo que hacen es darle un contexto, y en algunos casos también, proporcionar al, como os he dicho antes, los LLMs están entrenados a una fecha, y lo que ha pasado después de esa fecha, no son conscientes, entonces, para evitar estos problemas, se ha creado, se ha inventado, digamos, os ha diseñado estos mecanismos RAC, y parte fundamental de los mecanismos RAC, son los retrievers. Ahora vamos a buscar, vamos a utilizar uno, que es el web base loader, que este sencillamente es, conectarse a páginas web, capturarlas, y luego las parsea, y las convierte en documentos Lanshain, está bastante bien, y aquí he tomado, para hacer este ejemplo, la parte de Antropic, Antropic es la empresa que ha desarrollado Cloud, estos modelos, que están bastante bien, también haremos una serie de vídeos, de esta gente, tienen su API, y esta es una API de pago, pero bueno, también los echaremos un vistazo. Bueno, lo que le hemos metido al final, al LLM, son una serie de URLs, que bueno, pues que, de la documentación que tiene, si no me equivoco, la he tomado de por acá, de la guía de documentación, pues he tomado una serie de URLs, podía haber tomado más, pero he tomado, no sé cuántos, unas 10 o por ahí, con la información, pero para darle, para qué, qué es lo que quiero hacer aquí, pues que, hacer que mi chatbot, esté especializado, en Antropic, en la, en lo que hace esta gente, y le voy a hacer preguntas, sobre ellos, ¿no? Entonces, bueno, tomamos el web baseloader, aquí, le he pasado una lista de URLs, que al final, pues es ir por aquí, le he tomado esta, como la, por ejemplo, esta de aquí, todo esto, ¿no? Esto, como os digo, ver la potencia que tiene esto, tanto para el Q&A, como para los, los chatbots, es impresionante, porque tú puedes tomar, y puedes ir creando, eh, pequeños voces especializados, en temas muy concretos, y como esto, como vais a ver ahora, estamos metiéndolo todo, en una base de datos, de vectores, en una base, en un vector database, puedes añadirle, luego, nuevas informaciones, quitar, por ejemplo, uno, uno de los, de los links, está actualizado, pues puedes quitar, ese link, y poner la página actualizada, ¿no? O lo mismo puedes hacerlo con un, con un registro de una base de datos, o con un documento, que cargues en PDF, o en, o en TXT, o en Word, o como lo quieras cargar, ¿no? Entonces, lo dicho, tomamos todas estas urreles, las cargamos con el loader, y en data, vamos a tener, ahora mismo, ya tenemos aquí en data, eh, creo que lo tengo, data, si no me equivoco, cero, tenemos ya, un documento, LaunchChain, que contiene, el contenido, de, eh, de la página web, y como veis, como os he hablado en otros vídeos, aquí la meta, data, pues, eh, como veis, cambia, a lo que vimos en otros ejemplos, que eran los cargadores de texto, los cargadores de PDF, los cuales te daba un puntero, al fichero, ¿no? Aquí nos está dando un puntero, a la, a la página web, el título de la página web, y que más tenemos por aquí, y el lenguaje, ¿no? O sea, con esto, y como os decía en otros vídeos anteriores, esta meta data, que, en este caso, la genera el propio, el propio loader, eh, la puedes ampliar con otra metadita, como, como hacemos en el feature engineering, en las, en lo, cuando, cuando estamos, cuando creamos unas, unas features nuevas, pues, en base a las que ya tenemos, por, mediante transformación de las, de, de la data que, 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 que estamos, que tomamos como input, y creamos unas, unas features nuevas, para, luego, dar, dárselas como input al modelo. Esto, lo puedes hacer igual aquí, con la meta data, puedes crearte una serie de, pues, no sé, a lo mejor podrías crear, una, esta que, que llamaras una serie de tags, que te dejeran el tema, o yo que sé, o agruparla por, por temas específicos, depende del caso de usuario, le puedes enriquecer la meta data, con, eh, con otras, con otras variables, para luego refinar, poder refinar la búsqueda, depende también, de la base de datos, de vectores que uses, tienes más capacidades, para hacer eso, que, que, en unas, en unas, que en otras, ¿no? Chroma es bastante, hace su trabajo, pero en algunas, en el tema de búsqueda, está un poco limitada, por ejemplo, en comparación con Pinecon, o con Neo4j, que son, esos sistemas, bastante más complejos, en los que te permite también, eh, una, una riqueza de, de, de queries, que no la permiten, que no la permite, Chroma. Pero bueno, lo dicho, eh, siempre es, cuando vayas a diseñar un sistema, ten esto en cuenta, y, eh, decide, que vector database, vas a utilizar, dependiendo de, la función, o las, o las funciones que le asignes a ese componente. Lo que hacemos luego es, eh, tomamos los, eh, los, eh, utilizando el recursive charactere, text splitter, aquí como veis, ya nos ha parseado, el htlm, y no los ha, nos ha creado texto, y una vez que tenemos el texto, pues, creamos chunks, como ya hemos dicho en otros trozos, para que, eh, en principio, los adaptamos, a, a lo que fuera, pudiera ser, el contexto, de, de, de entrada, del llm, y, eh, eh, bueno, eh, también es cierto, lo que os decía antes, tenemos que tener en cuenta, de que, como veréis ahora, le vamos a pasar, una serie de documentos, eh, como contexto, al llm, para que te, eh, de una respuesta, adecuada, a la pregunta que le vas a hacer, sobre este tema. Entonces, ¿qué pasa? Si haces unos chunks, muy grandes, lo que estás haciendo, es reducir, la capacidad del llm, de darte una respuesta larga. Entonces, aquí también, es un juego, depende del llm, que esté, con el que estés trabajando, eh, pues, eh, pues podrás aquí ser más, eh, ampliar más o menos, este, este tamaño de, de chunk, ¿no? Bueno, aquí hacemos, eh, dividimos los documentos, en chunks de mil, eh, aquí, obviamente lo hace individualmente, entonces, aquí toma el primer documento, crea una serie de chunks, de chunks de este documento, va al siguiente, va al siguiente, etcétera. Total, que hemos conseguido 124 documentos, y esos 124 documentos, los metemos a croma, ¿no? ¿Cómo los metemos a croma? En, en, en forma de embeddings, y los embeddings los generamos con OpenAI Embeddings, ¿no? Entonces, ahora, en la base de datos de vectores, tenemos una, estos, estos 124, eh, trozos, que vienen de información, que hemos capturado, de la red de, de la web de Antropic, y, esos 124 trozos, eh, los hemos convertido, en, en vectores de, de, creo que son 1596, que es la dimensión, que, que nos da por defecto, el Open, OpenAI Embeddings, o 1496, y, y esos vectores, están ahí residiendo, entonces, lo que podemos hacer ahora, es, eh, aquí estamos haciendo una llamada, eh, una invocación a, directamente a la base, al vector store, y le preguntamos, eh, le hacemos una pregunta, esto es lo que va a hacer luego el LLM, ¿no? ¿no? Le va a mandar una, una, la query que tú hagas, y le va a retornar los documentos más, más, eh, que, que se, eh, asimila, ¿no? Que son, que tiene una similitud, eh, más, eh, cercana a la pregunta que estás haciendo. Los, como bien sabéis también, los vector stores, tienen distintas maneras de, medir, eh, que, como, la query que le estás haciendo, es, más cercana o más lejana, a los vectores que tienen la base de datos, ¿no? Por defecto aquí usa cosino de similaridad, y bueno, pues, esto es lo que nos devuelve, ¿no? Entonces, bueno, esto solo es una prueba, y ahora lo que estamos haciendo aquí, es integrar, eh, los documentos dentro de la conversación con el, con el chatbot, ¿no? Y esto lo hacemos mediante la creación de lo que llama, Chris, esto, document change, y esto lo que va a hacer es, eh, con la, con la pregunta que tú le haces, eh, él va, él va a ir a buscar al vector database, la, eh, como se dice, los documentos más cercanos a, a la pregunta que tú vas a hacer, ¿vale? Entonces, también tenemos, creamos el mismo que arriba con un, con un buffer, y como veis aquí, cuando invocamos al, 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 al LLM, a la cadena, pues le pasamos los mensajes, el buffer, y le pasamos el contexto. Y le preguntamos, ¿qué modelos haya disponibles en Antropic? y nos responde con lo que, con una respuesta, esto, podéis hacer la prueba también, que os respondería el OpenAI, sin pasarle el, el contexto. Podéis hacer la prueba, veréis que, la respuesta varía bastante, de la que, ¿por qué? Pues porque el LLM, está entrenado, el OpenAI, el 3.5.turbo, está entrenado con millones de, 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 de tokens, pero, posiblemente, no esté entrenado, pues, por ejemplo, esto, esto es, viene todo, de, aquí incluido, en el, en el, en los URLs, un, un link, en el que están, eh, anunciando la, la familia, Club3, que le acaban de hacer un release, hace una semana, o sea, por supuesto, el OpenAI, 3.5.turbo, este, el GPT, 3.5.turbo, no tiene ni idea, de que, no tenía ni idea, de la existencia, de Club3, ya veremos, si tenía idea, de que existía, siquiera, Antropic, ¿no? Porque esto, si no recuerdo mal, fue entrenado en 2021, y no sé si la empresa, esta existía, supongo que sí, pero, eh, por supuesto, lo que no existía, esto lo he recibido yo, hace un par de días, el de, de Antropic, con lo cual, eh, de Club3, no sabía, absolutamente nada, entonces, como veis aquí, en la respuesta, ya no se está hablando, de la familia, Club3, ¿no? que como os digo, si vais aquí, a la, a la parte de, de Antropic, esto, si creo, eh, no, perdonad, vamos a ir al, al link, que lo tenemos aquí, podemos ir al, al link, esto viene de un blog, y esto, como os digo, lo han sacado, hace una, una semana, máximo, como veis aquí, este, este, o sea, 4 de marzo del 24, esta, esta, esta información, no está disponible, en el entrenamiento, de, 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 del GPT, 3.5 Turbo, ni, ni de lejos, bien, eh, que más, eh, entonces, aquí, le hemos preguntado esto, vale, y, que modelos hay disponibles, en, en Antropic, y, él, ya, pues, está tomando la información, del contexto, de, del vector restore, para darte una contestación, eh, refinada, y acorde a la, eh, pregunta que le has hecho, ahora creamos una, lo que llaman un retrieval chain, para, eh, unificar esto, en un, en un, en un, en una pipeline, digamos, en una chain, aquí creamos el, 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 como se dice, la chain, con este objeto, que lo que va a hacer, es dinámicamente, manejar la, la información del retriever, e introducirla, en, en el prompt, no, y, y como veis aquí, aquí, eh, cuando invocamos, al, 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 al LLM, con, con, con la, con el buffer de, con la historia, pues, veis que ya le está metiendo, tanto, los mensajes, veis aquí, es el único mensaje que le he metido, como el contexto, y la, y la pregunta, y la respuesta que te da, es, la que hemos visto, ahí arriba, no, es exactamente lo mismo, aquí todavía, no nos pregunto, ahora, que es lo que pasa, vamos a hacer una segunda, una segunda respuesta, quiero que me digas un poco más, y que me des más detalle, no, entonces, volvemos, añadimos al buffer, la respuesta, del, el, del, que me ha dado anteriormente, el LLM, y le vuelvo, a, eh, a preguntar, otra cosa, estoy refinando, como veis, esto es lo que os decía al principio, estoy refinando, la pregunta, de, que le he hecho, inicialmente, entonces, vemos ahora, que en el buffer, tenemos estos tres mensajes, y en el contexto, me mete, todos estos documentos, vale, entonces, la respuesta, la respuesta que me da el LLM, pues, me da una respuesta más detallada, ¿qué, qué pequeño problema tiene este procedimiento? Que, para todas las preguntas que le vas a hacer posteriores, siempre le manda los, eh, mensajes, los, los primeros mensajes, que, que, como se dice, colectado de la, de la base de datos de vectores, esto es, en la primera pregunta que haces, él va a buscar al LLM, y te busca unos mensajes, ¿no? unos mensajes, como veis aquí, son estos de aquí, y en la segunda pregunta, el contexto, va a tener los mismos mensajes, con lo cual, pues, digamos que, si en la segunda pregunta, tú quieres, estuvieras haciendo una, una pregunta, bastante, más concreta, pues, posiblemente, los documentos que tienes, en el inicio, no te valgan, para, para ello, con lo cual, para salvar ese problema, lo que se hace, es hacer, lo que llaman, query transformation, y esto lo que hace, es, tomar, de, como se dice, mandar como contexto, siempre, algo que esté relativo, a la, a la pregunta, que estás haciendo, ¿por qué? porque si no, siempre utilizas, los documentos, que has, que has obtenido, en la primera query, para evitar eso, hacemos este, este segundo, esta transformación, que, en definitiva, lo que hace, como vais a ver aquí, aquí tenemos, unos mensajes, que son los que manda, en el primer, en el primer, en la primera llamada, ¿vale? y luego, en la segunda llamada, está, ahora veis, que retorna, una cosa diferente, a la que vimos arriba, ¿por qué? porque el, el contexto ha cambiado, ¿vale? esta es una forma, de ir también, dándole al, 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 el, el, también, un contexto, bueno, es la forma, no es como se hace, darle un contexto diferente, cada vez que haces una pregunta, para que él te pueda responder, lo más, lo más cercano, o con, de la mejor manera, conforme, a la información, que tú le has dado, para que crees, para que crees, estas respuestas, ¿no? Entonces, no siempre, la información, que tomas al principio, la pregunta inicial, que como os decía antes, suele ser bastante general, os va a servir, para las preguntas posteriores. Y ahora vamos a ver, el tema de Tabili, que como, como os decía, es, es un buscador, que, eh, nos dice, que, que están especializados, en, en la parte, en, en, en crear rack, y en, y en proporcionar información, a los, a, a, en el LMS, podíais utilizar, como os he dicho, yo lo he querido utilizar, para probarlo, porque, como os digo, como os digo, eh, bueno, es bueno mirar otras alternativas, he usado, ya en el pasado, Dacdago Search, y, y Google Search, y, también le he hecho un vistazo, al, al buscador de, de Microsoft, y bueno, vamos a, he querido ver como esto, como, como funcionaba este, te creas una cuenta, podéis ir a la, a la web, tenéis un link, en el principio del documento, y entonces, obtenéis la key, yo la he cargado arriba, y bueno, pues lo único que hacéis aquí, al final, es, utilizando, eh, la clase, que ya está integrada, también, con Landsaint, eh, pues creáis un objeto, que es una, eh, lo llamamos, aquí lo hemos llamado, tools, pero en principio, es, esto es lo mismo, que hemos hecho antes, para, con las URLs, que creamos una serie de documentos, esto, digamos, que, digamos, dinámicamente, va, va a buscar los documentos relevantes, ¿no? Esto es como cuando tú te conectas a Google, y le buscas, buscas información sobre un tema, esto es lo que va a hacer, es exactamente eso, cuando tú le hagas una pregunta, él va a hacer una búsqueda en internet, se supone, porque esto luego por detrás, está trabajando con los buscadores, esto lo dice la documentación, no me lo invento yo, por ahí, no sé dónde lo teníamos, bueno, en algún, en algunas de estas, aquí creo que lo pone, exactamente, eh, podéis leeros la documentación, al menos lo inicial, para que tengáis una idea detallada, de lo que hace Tavili, entonces, creamos el, el objeto de, el objeto de búsqueda, aquí le puedes poner, una serie de resultados, con estos resultados, él te contestaría, te, te crearía la respuesta, aquí vamos a utilizar uno, le pasas la, la key, creas el, el objeto chat, con el OpenAI, temperatura de cero, esto significa, que no queremos que el, el modelo sea creativo, sino que se, que se, que se, que se ciña, lo más, como se dice, lo más posible, a la, a la, a buscar, a darte una, una respuesta, en base a la información, que va, que va a obtener, de, de la búsqueda, en Tavili, creamos el, el, el prom, en el prom, metemos, tanto el buffer de mensajes, como, el, el agente de búsqueda, creamos el, aquí es otra clase especial, en la que, ya, ya, ya metemos también, los tools, si, si os fijáis, la, la parte, la que teníamos arriba, metíamos en, 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 en el agente, en, en la, en la chain, perdón, metíamos el, 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 el LM y el PRON, aquí, esta es un poco especial, ¿por qué? porque tenemos un agente, que se va a conectar dinámicamente, y hay que meter en el workflow, también esta herramienta, entonces, hay que usar esta clase, y entonces, eh, esto tiene, digamos, una cadena un poco, eh, especial, en la cual, eh, se ejecuta, como os digo, se ejecuta dinámicamente, no es como hemos hecho antes, que estamos introduciendo, una serie de documentos, en un, en un, en un repositorio estático, que si bien lo puedes luego modificar, pues no es, eh, digamos, real time, aquí, va a ser, esto, una vez que hagas una pregunta, él se va, a conectar, a internet, y va a buscar, una, una página, que sea adecuada, a la, pregunta que tú le estás haciendo, de acuerdo, entonces, aquí, inicializamos el, el, el LM, le digo que soy un polo ingeniero, y luego le pregunto, quién es el primer ministro de Italia, ¿no? y bueno, como veis aquí, él te da, luego la referencia, y, bueno, como veis aquí, esto es una cosa que me ha, que me ha sorprendido bastante, pero bueno, puedes irte a la fuente, de donde te está contestando, y te contesta, quién es el, le he preguntado, quién es el primer ministro de Italia, y, obviamente es correcto, este es el primer ministro de Italia, 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 lo cierto es que, lo que, todavía tengo que hacer, un poco de investigación, es por qué toma, esta noticia, que es bastante, bueno, en principio vieja, quizás es como, he planteado la pregunta, quizás podría, decir, ahora, o now, y, buscar, no se retornaría, una respuesta, un poco más moderna, aunque, como veis, la respuesta es correcta, y aquí le pregunto, para, para, para ver eso, para hacer un poco más de investigación, lo que he hecho, es preguntarle, cuál es el estado de la guerra, entre Ucrania y Rusia, digo, porque de esta manera, quizás, va a buscar algo, que sea más moderno, entonces, lo que me ha, lo que me ha devuelto, como veis aquí, es interesante también, verlo, me devuelve un link, a Al Jazeera, que es una agencia, en el Middle East, y lo curioso, es que esto, bueno, es una, es una agencia de noticias, pero efectivamente, es una parte, de noticias interactivas, y esto es como un blog, que van actualizando, no a diario seguramente, pero, pero prácticamente, como veis, la última actualización, es del 13 de marzo, hace una semana, y las noticias, que tienes aquí, son actuales, ¿no? Podemos hacer, como os digo, pruebas con otros buscadores, a ver cuáles son los resultados, y si efectivamente, pues es, es interesante, o no, usar esta, esta tecnología, de, de, de esta gente, que se llama Antabili, o, eh, nos quedamos, con la parte, de Google Search, o de, o de, o de DuckDago, que, que bueno, yo las he usado, y ya os digo, quitando, los problemas, los, únicamente, los problemas que hay, para las descargas masivas, pues, obviamente, Google es el, el, el buscador más usado, en el mundo, pues, supongo, que también tiene, la, la información más actualizada, en el mundo, lo vamos a ver, de todas maneras, en otros vídeos, en los que, como os digo, vamos a, vamos a hablar de, los retrievers, y de las tools, y en, y en esa parte, pues, juegan un papel fundamental, los, los, las, 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 las maquinas de búsqueda, y bueno, eh, eso es todo, eh, como veis, un tema, muy interesante, como os decía al principio, super usado, esto es una de las cosas, vamos, favoritas, que están haciendo, está haciendo todo el mundo, chatbots, para, 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 para múltiples casos, internos, externos, para, call centers, para, para, soporte a usuario, en las empresas, para, en medicina, los, estáis, estáis trabajando, estáis interactuando con ellos, a diario, en muchísimos sitios, cuando te conectas a una empresa, hoy día, para, para, eh, hacer seguimiento de pedidos, para hacer seguimiento de órdenes, todo esto, se están utilizando ya chatbots, y se están utilizando, eh, de esta manera, y con, y con, y con, esta tecnología, o con otras similares. Y muy bien, eso es todo, espero que os haya gustado, y como os digo siempre, si os ha gustado, pues nada, dadme un like, y suscribiros al canal, si es que no lo habéis hecho ya. Venga, un saludo, hasta pronto.